La OMS no establece un límite de tiempo de uso recomendado debido a que factores como la humedad o las secreciones acortarán su vida útil. Cuando está humedecido se debe retirar el cubrebocas, si te lo pusiste en el cuello o en la cabeza o al retirarlo, por alguna razón igual se debe cambiar. Si está roto o desgastado el cubrebocas igual se retira. Después de visitar a un enfermo igual también se cambia. El uso de mascarilla se ha convertido en un complemento a las medidas de distanciamiento social, pero pueden tardar alrededor de 450 años en descomponerse. Son biopeligrosas y no deben desecharse junto a otros desechos reciclables domésticos. Romperlos sería mucho mejor y en el momento de que nosotros nos quitamos poderlos meter en una bolsa y en esta bolsa amarrarlo y poderlo tirar en lo que es la basura. Hay veces que sí los encontramos en las calles y esto no sabemos a dónde va a parar este tipo de basura y si hay otra persona que lo pueda agarrar y no sabemos si la persona que utilizó algún tipo de cubrebocas estaba contagiado con lo del covid. Entonces es muy recomendable deshacernos, cortarlos y meterlos en una bolsa para poderlos tirar a la basura como una basura normal, pero sí tienen que ser metidos en una bolsa. Los cubrebocas son un nuevo tipo de contaminación, por eso es necesario desecharlos correctamente. Es muy recomendable que cada vez que se quite uno el cubrebocas esparcirle un poco de alcohol por adentro y por afuera para que eso también pueda matar las partículas. Dado caso, pues estuvimos con la gente y tuvimos cercanía a algún tipo de persona y eso también se puede mantener limpio el cubrebocas. Tanto los KN95 como los de tricapa y los de tela, pues sí son recomendables estarlos lavando constantemente. Juro Imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.